Música Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llénese el lugar de tu presencia Y hace ascender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Jesús Y enloquearás en mí Yo creo en ti Jesús Y enloquearás en mí En mí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llénese el lugar de tu presencia Y hace ascender tu poder Y enloquearás en mí Yo creo en ti Jesús Y enloquearás en mí En mí Enloquearás en mí Te damos gloria y honra Te damos gloria Hoy creemos en ti Creemos en ti Señor Enloquearás en nosotros Enloquearás en mí Enloquearás en mí Enloquearás en mí Enloquearás en mí Sí Señor Sí Señor Sí Señor Amén Amén Creemos en ti Jesús Amén 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 Amén